Me quiero matar pero no sepa a donde querias ir bro Te da come creo eh Pero de que esta hecho este tio que no muere Es que ahora me te agodio pero esta ahi Con asurote perro Oh 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 Chicos ultimamente estoy teniendo un apoyo espectacular en los videos y quiero agradeceros un monton Tanto aqui en youtube como los directos de twitch, los tiktoks que estoy subiendo a diario, me podeis seguir Pero aun asi como podeis comprobar mas de un 56% de la gente que ve mis videos no esta suscrita Y es literalmente darle un boton, es totalmente gratis y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los videos para que los disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito Asi que me he planteado un objetivo que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el dia 20 de julio Seria un regalo espectacular y os lo recompensaria con una sorpresita que tengo preparada que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like y disfrutad del video Que dobi mas dura eh, dobi de niños eh Estamos literalmente creo que sumamos la edad de estos dos y sale de nuestra edad eh Prácticamente Putas ratas Vale, vale, vale Mal toque la verdad A volar, se ha dicho Vamos feco un poquito Tu no llegas no niño Por que no, por que si ya Me he cagado Al tambien Pasa na Give me the ball Me quiero, me quiero, me quiero matar pero no se para donde querias ir bro Si voy a la banda Toma, anda Vale Ay que me pide el nitro Bueno, 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 bueno Seguido el ball Voy a hacer el ball Yo tengo 0 eh Ya te aviso A ver Que me aviso no es traidor A obsidio Vale No pasa na Vale Dejamos que vengan Te he robado hasta el pa Si se gana Joder el niño tu, como se estira Joder Me cago en la puta, me ha llevado el drifting hasta Saturno tu Nah, Mauro mod de daño eh, si me preguntan Joder Llega ya Llega ya ya Llega ya ya Que no llegas a este, pero que no te gusta Había el bus Pesado A tiempo, a tiempo Tío Mira por gusto Vale A ver, pero no vamos a hacer el mismo horario de streaming necesariamente Es Mark y yo, Mauro, hijo Alguna vez quizá haremos directo a los dos, si Yo cuando acabe el split Lo haré por la tarde, creo Marv Lo haré de rubar un gusto Un pesado Tan malo el niño esta Nooo 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 Noo Allare sobre las... Cinco o seis, asi Pues mira, Pitify va a poder moderarte Porque Pitify no me modera ahora Porque por si no está No se... Alguna Emotea tiene Marvy eh Tengo 5 horas. Por eso lo traigo. ¿Viene boost? Ahí es el toque. A ver si sabes volar, pero no. Venga, te voy a entrar, ¿vale? Venga, tío. ¿Dónde me ha mandado? Se ha pegado un poco, al menos. Que tiro de... Bueno, estamos aquí. Vamos. Vale. Vale. ¿Cómo? Mira esto. Pueden haber sido cosas, ¿eh? Tú, 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 tú. Tengo que venir, chaval. Igual. He pesado el niño. Deja. Voy a pillar el grupo primero. Cuida. Es frío. Tirito, ¿eh? Poco se hagan el pase en medio gol, ¿eh? El pase en medio gol. Nada, nada. No se ha dado cuenta. Que tiro. Además, ¿no es que antes sigo coche random? Sí, pero no. Estas tú que hago lo que me pone el Marvy, hijoputa. Han geado tres. Así que no gastéis puntos, ¿eh? No sirve para. A ver si no voy a hacer, pero no ahora. Y a ti te vas dando envuelto. No te quejes. Ahora, ¿ahora o nunca? Que una polla. Mira, izquierda. Vaya, que po has pegado, bro. ¿Es el hijo de Xavi, Xavi Ranzo o qué? Pues es el mismo pedo pincho, ¿o qué? Todo bien. Ahí va, que lo tiene. Venga, no pena. Y me voy de la party. Buenas noches, Reinear. ¿Cuántas horas aproximadas se entrena? ¿Para cuántas partidas dan Aprox? Suelen entrenarse dos horas al día con el equipo mínimo de scrims. Que suelen dar a siete partidas por cada scrim. Más o menos siete o ocho. Y ya después tienes que... Deberías. Si tiene ganas de hacerlo. Para mantener un buen nivel. Otras dos o tres horas de Ranked, más o menos. O sea, yo diría unas cuatro o cinco. Sería lo ideal. Creo yo. Y luego ya, pues quizá, restar algo de Ranked. Y hacer una o dos de análisis de vez en cuando. Una vez a la semana, quizás. Ok, yo soy partidario que si el equipo va bien, ¿para qué coño vas a analizar? Por ejemplo. Analizar cuando el equipo va mal, lo veo correcto. Analizar cuando el equipo va bien. ¿Qué coño vas a analizar? Puedes analizar al rival, pero a ti mismo si el equipo va bien. ¿Para qué? Para dentro, primo. Eres el niño de nada, correcto, correcto. Yo prefiero ni analizarla, la verdad. Nice. Otra victoria. 2.392. Lo vi dura, eh. Si me preguntan. Ay. Tres pesados, tío. Bueno, Maripoto, si tú no eres de Madrid. ¿Por qué mientes? ¿Sabes? Vale. Y el detox. Tío, vale. Uno a cuatro y dos meses, eh. Vaya. 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 Me he cagado, iba a hacer alet drifting. Iba a hacer alet drifting. Iba a hacer alet ö, dri. No sé, tú me puedes. Señor patroa. Estoy arreglado, la verdad. ¿Qué te has ido? ¿Te pego? ¿Te robas, nitro? Estoy yo. ¿La ves tú? ¿Cómo va a agotar eso? Tragedión. Dios mío, me he comido el palo. Sigue rápido. Porceler. Tengo cero. ¿Cómo va a agotar eso? Oye, dos botes esos. Me están jodiendo pero bien, eh. Me mato. Me cago en... He hecho mis click, pero... A ver, tengo 20. Yo intento chutar, pero no tengo gusto. No te dejo... No te dejo, me cago en mis muertos. Ella me ha llegado a robar el boost. A ver. ¿La dejo? Otra más. Va a llegar, eh. ¿Qué? ¿Qué? Pero bueno, dale. Vale, dale. Oh, Dios mío. Pensaba que no iba a llegar después de... ...que te cayeras encima, ¿sabes? Bueno, debajo. Tío, seguido recto. Ahí. Ahí, ahí. Ahí le daba a Bricot. Oh. Locionado. El top está. Ya hemos subido, hemos subido. Estaré... ...el top 70 por ahí. Depende de esta partida. Mira, si gano esta partida estaré bastante más alto. ¿Pero ese toque? Si, lo he ido a la vida. Lo he chocado. ¿Qué ha pasado? Me hace el tiempo. De él tirar. Este tío... Me ha caído encima, tío. Iba a ser god porque me ha caído encima, tío. Qué locura, tío. Qué locura, tío, este tío. ¿Pero qué suerte es esa? ¿Pero bro? ¿Le he petado? Bueno, no le he petado, este se sabe. Lo voy a hacer super obvio. Otro. Os ha cojado el fight de Spanish, eh. A ver... No hay el pad, tío. No me apareció. No hay el mojo. No hay una punta, tío. No hay una punta. Tía, no hay un jagatón, tía. Pila el bus si puedes. ¿Llevas, no? Tiene el salto de más que viene. Deja el de medio, por cierto. ¡Como chiseas, eh! Como te estoy dejando gustarte, eh. Tiene el salto. Ni me he movido. ¿Me parece a mí? Me ha parecido a mí. ¿Que tiene boost? ¿De dónde lo ha sacado? Te da come, creo, eh. ¿Pero de qué está hecho este tío? ¡Que no muere! Es que ahora me te iría agotado, pero está ahí. Es que no puedo, este es un tanque. No, Borbus, ahora. Joder, tú. Está bailando el balón. No llego. Le he pegado, le he pegado. Chuta, chuta. Espero que llegue el otro. No mal. ¿Que va a llegar? ¿Que va a llegar? Venga, por el boom. Pasa media gold. Vale. Tiene que saber que es el micro, pero si yo lo escucho perfecto. Yo no sé que ruido lo escucháis. A ver, es que mejor me sube un poco la sensibilidad. Pero si yo te escucho igual que antes, no sé. Se me escucha respirar. Se me escucha respirar. Se me escucha respirar. Cuidado, ahora te bajo si no. Ahora te bajo. Puede ser, porque normal se escucha respirar mucho. Yo es que no me he enterado de que se te escucha respirar. Pero bueno, hemos ganado. Volviendo a mi pick. Mi pick es 2396. Vamos. Si ganas subo 2400 marcas. Me he llegado a 2400 en mi vida. Agufe de petar. Agufe de petar. Agufe de petar. Bueno, se da pena la verdad. Tardo de la vida en volver, eh. Ya lo aviso. Vale. Pasa. No. Eso va a ser. Aquí estás vivo ya. No le mata. No le mata. Me lo ha tocado sin querer. Me lo ha tocado sin querer, my god. No quería darle. Le pillas. Tampoco 0 pero... Creo que va a ir. Hay el gol. ¡Oh! Ya ha llegado. ¿Cierto? Ya verás. Ahí se tira, con todo, no va a entrar. Me he pegado el lunge este. ¿Puedes cortar? No, no. Si, pero... Sal para atrás, voy a cago. Oh my god, my bad. Mira esto. Top 1 estén. Me he atrapado, en verdad. Vale, me atravesa la bola. Si chito, ya esta, no tengo gusto. Ok, me sirve. Ok. Muy mal, Hathi, muy mal. Me he pegado tú. Nice, nice. No se no están nice, eh. Cierto, cierto. Está solísima. Solo, 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 solo. Ha pillado el bus, tío. No hay agua. No hay agua. No hay agua. Pillao. Pillao el bus. Tiene tiempo. Vale, no me empujo. Dejo el letra ese. ¿Entro yo? Sí. ¿Eso? ¿Eso? Izquierda, quizás. Flick. Dale tú, dale tú. Dejo el frick. Ok. Ok. Este día tengo sueño. Verdad que es bien de noche, eh. 2.47 de la mañana. He drogado. Oye, también te digo Lo que estamos jugando ¿Qué coño es exactamente? O sea Que vale que Que estamos subiendo y eso Pero que estamos subiendo Dando un rocket champán Es que no lo entiendo A ver, que esto no está ganado También te digo, pero Me acaba de atravesar el batón Joder, mierda Joder, eso, tú No me gusta Bueno, super triper Oh Rocket punch champán Que flipas tú Buenas tardes, bro No, me ha robado el bus Me ha matado Me he quedado de espaldas He enganchado No te va el otro por ahora Ahora sí Ay, me lo ha comido Nooo Aguanta, chaval Como aguanta Vaya tanque Vaya, chaval Tía, tú Es que es el que te va a aparecer No te gusta Me ha fallado No me lo ha dado No me lo ha dado No me lo ha dado No me lo dejas Aquí no ha entrado Aquí no ha entrado Está pijito El de atrás no se aparete Ya te aviso El de la derecha Pues nada He llegado a 1.400, bro Vaya grindeado Tengo 2.396 ahora mismo Y ahora me van a dar Lo afirió la cifra de 11 puntos Tengo 2.407, ¿no? 8 Me han dado 11 con algo Y si voy a 8 Realmente estoy en mi prime De puntos, eh Y 2.408 No es ni top 50 O sea, me parece un insulto esto Bueno, lo pone ahí Free MMR Free MMR Lo pone ahí Este es el tío Este es el charawi De antes, ¿eh? Este es el charawi ¿Qué tal? ¿Pero qué dices, tío? Si te la para, tú Mark está en Team 3, sí En el que hicimos Baby Party, chavales Estábamos apoyando A ese equipo Pues Mark estaba jugando Ya que tuvimos drops Y todo eso ¿Vale, chavales? ¿Te vas ya? No tiene trozo ¿Qué tal? Está bien Mal toque La verdad Me he pegado Me he reventado Directamente Ay, se la va A ver, también te digo Esto Free MMR No es, eh No es como vosotros Que hacen forfeit Esto El Free MMR este Va Tiene cosas, eh Ese tío juega ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? El Free MMR este Juega bastante bien El que no es bueno Es el otro Obviamente Pero El Free MMR Pues hay algún Mod de academia Que puede meter ahí Espadazos Emi ¿Puedes mirarlo? Si se han pasado Porfa ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está como me creo De bote de mierda Bueno, buen pase No, gol, te has fallado tú Yo también he fallado Toma de Chidena Espectacular Pase de Chidena como Messi a Suárez Mark, you're fat No, creo que no te ha visto, ¿eh? Muy fat de estar ahora Uy, qué control, ¿quién soy? ¿Quién soy? Mira qué cacho A ver si se ha desrepetido No puedes sacudar, ¿eh? Es que ni me lo querías tú He paniqué, he paniqué a mí ya No, por culo Podría haber sido corto, jipipollas Allá voy Andiú, a mí también me ha llamado Ahora creo que se lo comen un No pueden llamar, ¿eh? La verdad Si 70 kilos está gordo, bueno Si, si, si No, no, no Ahí ¿Te ha dicho? Nice Otra victoria 2418 Y subiendo Hey, next We canasp Means New Toxic